Hola amigo, buenas noches Todos en el barrio ya corría la voz ¿De qué pronto llegaría este nuevo acuado? ¿De dónde se espera es para que vayas, mi amor? Solo se trata de prestar misión Si tenés pareja, eso va a ser lo mejor Todo el mundo baila, vete que vale Todo el mundo baila, todo el mundo baila Todo el mundo baila, todo el mundo baila De la clase va a ser para que vayas, mi amor es posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!